¿Qué tal amigos de Sábado Espetacular? En esta oportunidad nos encontramos con una especialista en moda y todo lo relacionado con la belleza y la ropa. Sandra, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Laura? Mucho gusto, encantada de estar en el programa. Y hoy vamos a compartir algunas ideas de qué es lo que hace una asesora de imagen, que en este caso es mi rol, mi profesión. Además que la persona que quiera tener un asesoramiento tiene que estar totalmente dispuesta a hacer caso en todo. Sí, la persona que busca el asesoramiento estaría listo para seguir los consejos y las especificaciones que la asesora va a recomendar. Me interesa muchísimo la gente que me diga, sí, Sandra, quiero un cambio, ayúdame y realmente cuando eso se produce, el resultado es maravilloso. Bueno, Sandrita, yo quiero que me expliques un poquito más del asesoramiento, la mujer y todo, pero ahí justo viene Evelyn, nuestra conductora de Sábado Espetacular. ¡Hola! Perfecta para que sea un modelo. Genial, claro que sí, aparte de que es una chica tan guapa, entonces no vamos a padecer nada. Más bien, el contrario, vamos a divertir y vamos a encontrar esos pequeños truquitos que a toda mujer le interesa. Estamos en Cherry Lips, a ver, vamos a coger lo mejor para él. Genial, síganos. Vamos, chicos. Nosotros trabajamos de la siguiente forma, lo primero que hacemos es deducir a qué paleta potencial de colores pertenece, si eres cálida, si eres fría, y una vez que llegamos a determinar eso, vamos a determinar la intensidad de los colores a usar. Hacemos también un análisis mediante fotografías y algunas pruebas, mediciones, para saber el tipo de cuerpo que tienes, y en función de eso, trazar una estrategia precisa de cómo vestir ese cuerpo. Una falda que tiene una cenefa importante, que marca la cintura, y el corte es en A. Entonces, esta amplitud en cuanto a la falda va a hacer que ella dibuje el reloj de arena, que es lo que estamos justamente buscando. Y, de hecho, estos colores que estamos manejando son los colores potenciales que ella justamente la hace brillar. Visiten mi página web www.sash.medioimagen.com O también pueden visitar mi página fanpage en Facebook como Sandra Arias Jereiber Imagen, y mi celular el 9979-22097, que con gusto los voy a atender. ¡Suscríbete al canal!